En hora buena, por orden presidencial, las autoridades pusieron en marcha un operativo que tiene seis meses de vigencia, en el cual incautaron 30.000 armas blancas en todo el país, las cuales eran utilizadas por delincuentes para cometer aptos delictivos. Así lo informó este lunes el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, junto al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasquez Martínez. Gracias, señor presidente, por la oportunidad de anunciar al país y a los medios de comunicación aquí presentes En seis meses, por instrucciones precisas del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, hemos retirado de las calles un total de 30.000 armas blancas de las denominadas sacaígados, puñales, cuñales, cuchillos, lengua de mime, etc., las cuales eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías y atentar contra la vida de nuestros ciudadanos, constituyendo esto un gran reto para la institución, el cual mantendremos sin desmayo, ya que constituye nuestro rol ante la sociedad. Así que nosotros le agradecemos que ustedes estén acompañándonos aquí y continuaremos trabajando sin descanso. La Policía Nacional 24-7 estará en la calle trabajando en contra de la delincuencia para proteger a los ciudadanos de buena voluntad, honestos, serios y responsables de este país. Así que muchísimas gracias. Gracias muchachos. En el país entero. Gracias. 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 Gracias.